Acá, observando esta plumita, que bueno, también la estaba llevando el viento, descubrí una hermosa ilusión óptica. En esta plumita, que ahora la voy a levantar, me la está llevando el viento, la vamos a levantar para ver que aquí, la vamos a seguir porque hay una hermosa ilusión óptica. A ver, acá está, la atrapé. Bien, aquí tenemos en esta plumita, esta cara, esta ilusión óptica, para que la disfruten los amigos de YouTube. Bien, tiene ojitos, tiene la nariz y tiene la boca. Se puede observar, ahí, los ojitos, la nariz y la boca. Como esto es ilusión óptica, ahí la estaríamos bien, viendo hacia el cielo. Y, bueno, lo vamos a dejar con esta carita, para que lo disfruten los amigos de YouTube. Y será, hasta otro video. Si Dios quiere. Es una plumita. Preciosa. Con esta ilusión. Un cielo bello. Bueno, ahí está. Saludos para todos los amigos de YouTube. Hoy, 12 de marzo del 2017. Bien, yo nunca dije que se suscriban a mi canal, pero bueno, si les gustan mis videos, ahí, los espero. Bueno, hasta otra ilusión. Ojo. Ojo. Nariz. Y boca. Ilusiones. Ópticas. Este otro costado, se ven los ojitos, y de frente de la plumita, esta carita. Ilusiones. 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 Ópticas. Ilusiones.